No estamos en casa, deja tu mensaje y te llamamos luego. Besito. Bueno, marcha, te llamo para despedirme. Estoy en el aeropuerto, voy a coger un avión en 10 minutos y quería decirte adiós, aunque sea por teléfono. Ya sabes que el personaje va a ser capaz. Bueno, ahora vas a tener todo el tipo del mundo para recoger tus cosas y que nos tengamos que cruzar por las esquinas. ¿Qué te voy a contar? Oye, por cierto, te dejo en el armario de la entrada el traje rojo que él estaba buscando. ¿Te acuerdas de que no perdiste? No entiendo de qué vas, hay veces que me comes de tanto quererme. Otras veces nunca estás y por mucho que te busqué, no sé dónde te escondes. No piensas igual, todo te ha sentado mal. Yo es que no podía dejártelo pasar. Hay cosas del amor que no pueden faltar. No sé por qué me das una de cal y otra de arena. Si te digo ya, si te digo ya, que pa' mí es una condena que me llevo hasta desesperar. Y no sé cómo arreglar, que no me conformo con tenerte a medias más. Tengo una obsesión si pasamos horas juntos. Siento que te aburres, luego pienso y digo no. Si estuviera mal seguro, que eso no se confunde. No sé qué quieres de mí, si ya has dejado de sentir. Dímelo bajito, me olvido ya de ti. Si todo sigue igual, ven corriendo por mí. Mi silencio te deje indiferente mientras yo sigo buscando. ¿Cuál es la razón, por qué me das una de cal y otra de arena? Si te he dicho ya, que pa' mí es una condena que me llevo hasta desesperar. Y no sé cómo arreglar, si cuanto más te pido menos das. No quiero regresar a vivir de esa manera. Ya no puedo llorar, fuera miedos, fuera penas que el amor está pa' disfrutar. Y si es conmigo sabes ya, que no me conformo con tenerte a medias más. Oh, 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 oh. Recuerdos como los que me ha traído Bueno, me he echado hoy Cuídate mucho